Música En Atrel inició la rehabilitación de redes de distribución en el municipio de Malpaisillo. Esta renovación del circuito lo estamos haciendo por pérdidas técnicas que existían en el circuito, ya que este circuito se encontraba con líneas rotas, con mucho empalme en todo su trayecto. Entonces, al nosotros hacer esta renovación, estamos garantizando una mejor calidad en el servicio eléctrico. El proyecto cuenta con la instalación de 159 postes de diferentes alturas. Se están construyendo 5.5 kilómetros de red trifásica con conductor 336. Alrededor del 35-40% era la pérdida debido al calibre del conductor. Entonces, producto de eso, dentro del programa de PSC, ya con el aumento del calibre del conductor, ya se disminuirían bastante esas pérdidas. Estos trabajos tienen como objetivo mejorar la infraestructura eléctrica en la zona, garantizando un suministro de energía más seguro y confiable a las familias. El objetivo es terminar de construir el circuito Malpaisillo 3010 y de esta manera beneficiar a alrededor de 42 comunidades, cerca de 30.000 habitantes y mejorar la calidad del voltaje, que no hagan variaciones de voltaje. Viene a llenar un requerimiento ya necesario en este municipio, puesto que ya esta ciudad ha crecido, se han establecido nuevos negocios, nuevos emprendimientos, industrias, y eso realmente garantiza a futuros inversionistas que al establecerse en el casco urbano de Malpaisillo van a tener, no solamente la potencia, sino la calidad necesaria para que sus negocios realmente puedan desarrollarse. Y la minería es una industria muy importante, pero además una industria que sus molinos, todos sus equipos demandan una gran cantidad de energía y ahora van a estar más asegurados. Estas obras son parte del Programa de Sostenibilidad del Sector Eléctrico de Nicaragua, PCCEN.